La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Vamos a conversar con el licenciado Levis Italmir Orellana, juez primero de instrucción de San Salvador Quien en los últimos días ha estado, digamos, como en el ojo del huracán En vista de la decisión de cerrar o de silenciar el caso Francisco Flores Que fue ya, desde luego, está siendo tratado en el sistema judicial Así es que vamos a hablar con él sobre diferentes aspectos Ya que bastaron, digamos, unas pocas semanas Para mantener en silencio uno de los mayores escándalos de corrupción Señalado por primera vez a un expresidente en nuestro país Se trata de Guillermo Francisco Flores Pérez Quien ahora se encuentra, desde luego, prófugo de la justicia Acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares Por fondos donados por el gobierno de China-Taiwán Sin embargo, hay que destacar que la Sala de lo Constitucional Admitió recientemente un recurso para que dicho caso se ventile públicamente Lo cual significa que el juzgador deberá permitir el acceso al expediente A los representantes de organizaciones sociales demandantes Y cualquier otro tipo que, digamos, cumpliendo los requisitos legales Pretenda intervenir como sujeto procesal en el caso Esa es una figura que es bien interesante que podamos discutir esta mañana Obviamente con la traducción a entenderlo mejor Porque se trata de aspectos meramente técnicos Pero que sin duda alguna van a ser muy enriquecedor esta mañana Y sobre todo porque se conoce muy poco desde la versión de él Lo que lo llevó en algún momento a, digamos, a cerrar el caso Y ahora su reacción frente a la decisión de la Sala de admitir esta demanda Así que será muy interesante esto Pero también es importante darle respuesta a preguntas como ¿Qué motivó al juez primero de instrucción de San Salvador A declarar en silencio este sonado caso? ¿Qué argumentos tiene el juez para refutar las críticas históricas Contra su persona también? Que es otro elemento que se ha generado Por haber emitido fallos cuestionables en otros polémicos casos en el pasado Vamos a ver cuál es la reacción a ese cuestionamiento que ha dejado en algún momento verse en esta situación ¿Cómo piensa enfrentar la presión política, mediática, pública del caso Francisco Flores? Son temas muy importantes esta mañana Por lo cual yo le invito a usted a que me acompañe Yo creo que la oportunidad por eso es más que valiosa Porque nos va a permitir precisamente aclarar todo ese tipo de conceptos Incluso que tú has mencionado y que la gente también opina a veces en redes sociales O como también lo hacen frente a las cámaras Que están muchas veces equivocados o distorsionados Dentro de lo que es la distribución de los expedientes en el centro judicial Así como en todos los centros judiciales del país Nosotros no buscamos los casos Nosotros no pedimos que los casos nos lleguen a los tribunales Yo no he buscado el caso Para comenzar No tengo interés ni he tenido un interés en que el caso personalmente me llegue Como para ganar notoriedad o algo así por el estilo No, para nada Sí he visto, digamos, mucho manejo de conceptos jurídicos Y de conceptos relacionados con el caso Con mi persona que como tú dices Pueden estar distorsionados y que amerita aclararse Te has cerrado antes de poder entrar a hablar del cierre del caso Para dar opiniones como tal ¿Por qué razones? En realidad la situación está todavía comenzando Entonces poco tiempo ha quedado Como para poder generar ese tipo de espacios No es una decisión personal el hecho de no dar declaraciones en público O no generar, digamos, este tipo de debates Sino que el caso no ha dado tiempo para eso Estos representantes de las organizaciones sociales Querían el expediente para ayer Y ni siquiera yo lo había revisado Se comenzaron a dar declaraciones Incluso en un programa tuyo acá Sobre mi persona y sobre lo que yo iba a decidir Y yo ni siquiera lo había recibido todavía el expediente Por la trascendencia del caso Flores Lleva mucho a pensar que el silencio dice mucho Entonces hay un costo que puede llevar en el momento ¿Me cierro porque no conozco? ¿O me cierro porque en algún momento ¿Qué? ¿Puedo esconder algo? Eso es lo que digamos se manejó En la medida en que se hacen peticiones Nosotros estamos obligados a resolverlas desde 24 horas Y a notificarlas si es posible A la mayor brevedad posible Y hay resoluciones que nos obligan entonces a correr Por la misma celeridad que tienen los términos establecidos en la ley Entonces eso no fue digamos una cuestión de esconderse Es curioso ver como se ha hecho el cálculo Para que este caso de Francisco Flores Llegará a el juzgado primero de instrucción Donde con digamos como antecedente Han tenido otros emblemáticos casos Donde han también salido librados aquellos funcionarios Que han sido acusados de corrupción Y ahí ya vamos entrando al tema De la notoriedad que tienes tú como juzgador Ahí ya están tocando ese nivel ¿Sí? Es correcto Ahora como te decía No son casos que nosotros buscamos Y esos casos que también ¿Quién decide enviarlo al primero de paz? Porque entra... Es el rol de turnos Es muy importante conocerlo ¿no? Hay un rol de turnos establecido desde 1998 Cuando entró en vigencia la normativa Que derogó el código procesal penal de 1974 Ese rol estableció que los juzgados Tenían un rol de distribución De que los casos que entraran al juzgado primero de paz Iban a ser remitidos al juzgado primero de instrucción El cálculo de colocar el tema El caso Francisco Flores Dentro del primero de paz Y luego el primero de instrucción También generó muchas dudas No entiendo por qué puede generar también ese tipo de dudas Porque como te reitero Es un rol de turnos que hacen los juzgados de paz Y no tendría ningún... Yo no podría especular en relación con eso Sí, es que tú has sido una persona Que has tenido emblemáticos casos Por ejemplo Un fallo cuestionable Desde otros, digamos, escenarios Como el caso de la FEDEFUD En el año 2001 ¿Verdad? Donde salió bien librado En aquel entonces el presidente de la federación Se te ha cuestionado también sobre el tema de Digamos El FINCEPRO El caso del empresario Roberto Matijil Entonces Cuando comienza toda esa serie Digamos de especulación Lo primero que hacen es dudar Del juez Esa tendencia a cuestionar la credibilidad del funcionario Que va a conocer de un caso Y de cuestionarlo por cuestionarlo Porque en realidad Al principio no lo entendía Pero cada vez, cada día Y cada hora que va pasando Y escucho más opiniones Empiezo a entender Y el panorama se me comienza, digamos A aclarar en relación a esto La normativa de 1974 Establecía Para el caso FINCEPRO-INCEPRO Establecía que el delito De defraudación a la economía pública Por el que se procesó a estos imputados Tenía que ir a vista pública O sea que quienes decidían este caso Era el pueblo A través de la instalación del tribunal Del jurado Es un caso que yo conocí Trasladado Porque yo venía trasladado Del juzgado tercero De lo penal Hoy tercero de instrucción Ya encontré ese proceso Casi depurado Para llevar a cabo Una vista pública O sea No lo conocí desde el principio No es así De que es una puerta abierta Para que el caso Pueda resolverse Digamos De una manera ya favorable A alguien Hay controles Para que este Sí hay control Y esa es otra de las razones Por las cuales Quizás Se tomó la decisión De la reserva Había demasiada fuga De información del caso Que generó Me preocupó En lo personal Para los fines De la instrucción Que son los que me corresponden Por ejemplo Se fugó información De la investigación De Interpol Del lugar donde se encontraba Supuestamente Francisco Flores Si nosotros le decimos Al imputado Que vamos a llegar En la madrugada Hoy acabo de ver Un reportaje De la PNC En la zona occidental Creo del país Si la policía Le dice a esta gente Hoy en la madrugada Vamos a llegar a traerlos Porque ustedes son O han cometido Hechos delictivos Que es lo más lógico Que esta gente va a hacer Fugarse No quiero pensar Que esto es malintencionado Ignorantes no Porque no sepan Sino que porque Porque desconocen No me refiero A la ignorancia Ignorancia Porque sean ignorancia Por naturaleza Si no por conocimiento Del documento Por ejemplo Yo no sé si ellos Tienen la memoria histórica Para saber que los casos Que te mencioné No los resolví Directamente yo Pero ¿Por qué decir Que yo los resolví Si no los había resuelto El juez Orellana? ¿Por qué decirlo De esa forma? Son casos Que estuvieron sometidos A control también Como te lo mencioné Los controles normales De todo caso penal La cámara confirmó El sobreseguimiento De los casos La cámara confirmó Las decisiones Del juez primero De instrucción Los tribunales De sentencia Luego tuvieron A bien Condenar o absolver A las personas No hubo creyentes En ese caso En aquel entonces ¿O no existían? En esos casos Por ejemplo Fedefut No, no, no En esas figuras No sé si era Fedefut Fedefut Era en aquel entonces Es que se mencionan Casos de normativas Derogadas Imagínate De normativas De 1974 Sí ¿Ostaculizan ahora O beneficia a un juez La figura De un creyente En el caso Como Francisco Flores? Es que ese es un derecho De la víctima Poner un creyente Es un derecho De los afectados Por una determinada conducta Poner un creyente Y estas personas Creyentes O acusadores Actúan conjuntamente Con la fiscalía En la investigación De los casos Y coayuvan Con la función judicial En ningún momento Para un juez Es positivo Es normal Más que normal Es positivo Digo para Es positivo Para la aplicación De la ley Y para los intereses De las víctimas De los afectados En distintos casos penales La declaratoria De reserva Del caso Y ahora Que la sala De lo constitucional Levanta la reserva Del caso Los primeros En alabar Esta acción Y esta decisión Fue La ONG Y SD ¿Verdad? Iniciativa social Para la democracia Y Y La Esto incomoda A un juez Que lo que la ley Dice Y la sala También menciona En su resolución Al final Si tú la revisas Es que los que Tienen legítimo interés En el caso Podrán mostrarse Como parte Querellante Y tener un legítimo Interés Significa Que una asociación O una ONG Tiene que tener Dentro de sus estatutos Además Situaciones De poder defender Intereses Generales De la población Esto no es un asunto De carácter personal En contra del juez Tal como lo hemos venido Haciendo En muchos otros casos En los que hemos defendido La institucionalidad Nos hemos tenido Que enfrentar Al presidente De la asamblea legislativa Nos hemos tenido Que enfrentar Al mismo presidente De la república Esto no es un asunto Personal Sino Se trata de Fortalecer La eficiencia De las instituciones Es un primer aspecto Que debo de dejar Muy en claro ¿Qué tipo de incidencia Tiene esta valoración De ciertos segmentos De la población En el caso judicial ¿Te sientes presionado? Vuelvo y reitero La pregunta Para nada ¿Tú tienes una presión Me imagino Una presión política Tienes una presión Pública Y quizás también mediática Los medios de comunicación No es que condenamos Nosotros recogemos El sentir y pensar Y lo trasladamos ¿No? ¿Te sientes así? No En realidad no Y te soy muy sincero Como te digo No es un caso Que tenga la complejidad La complejidad Como para Para preocuparme He tenido casos De mayor trascendencia Complejamente hablando Desde el punto de vista jurídico Señor juez El pueblo tiene Los ojos puestos en usted Esperamos que haga justicia El señor Flores Es culpable Él solo se acusó En la asamblea legislativa ¿Qué piensas? Doña Regina Hay una cosa importante Que usted tiene que saber Primero Que Las declaraciones Del presidente Flores En la asamblea No son vinculantes Al órgano judicial Eso lo establece La constitución De la república Y el reglamento interno De la asamblea legislativa Este caso está Entre lo político Y lo Digamos Y lo legal Lo político Lo que se dijo En la comisión Tiene peso Dentro de Dentro de la Dentro del proceso Todo el debate Que se llevó Y se sigue Llevando En la comisión Que se creó En la asamblea No es vinculante Al sistema judicial A ver Y haber declarado Públicamente Que recibió dinero Es un tema Muy interesante Porque también No le basta A un juez Y retomo Y perdona No le basta A un juez Entender Que es un reo Confeso Que lo hizo Públicamente Pregunto No lo estoy Condenando Es una declaración Extrajudicial Rendida En la comisión Que llevó a cabo Y sigue llevando a cabo Estas investigaciones Pero no es una conclusión Es decir No podemos arribar Judicialmente A nosotros Nos está vedado Judicialmente Ya Juzgar a priori A una persona Por eso Pero fue público Dicho por eso De acuerdo De acuerdo Es que Eso En eso No está No está En discusión El punto está Que eso Tiene que verificarse Judicialmente El juez No puede valorarlo Como prueba El haber declarado Está sobre la base De la presunción De inocencia De la que gozan Todos los ciudadanos En este país Los jueces No podemos juzgar A priori A nadie Porque La información Para juzgar La información Para condenar Es la información Que consta En las investigaciones Que consta En el proceso Y que la prueba Que va a llevar Al tribunal O tribunales Que conocen Del caso Sirve de fundamento Para motivar Una decisión Judicial ¿Qué significa eso? Que no Que no Que no Tienen trascendencia Por eso es que Todas Todas estas Personas Que fueron O están involucradas En las declaraciones Del expresidente Flores En la asamblea legislativa Están siendo objeto De entrevista Por la fiscalía Toda esa información Que se gestó En la comisión Se va A Trasladar Al expediente Judicial ¿No es suficiente Para los tribunales O para la justicia En este país Confesar Actividades Que caen En lo ilícito De acuerdo Claro que Puede ser Una cuestión Importante Lo que pasa Es que está sujeta A verificación Me explico Como lo dice La cámara Es una Declaración Extrajudicial Tiene que ser Luego una Declaración judicial Donde el imputado Puede perfectamente Decir Que se abstiene A declarar Aunque ya lo haya Dicho En la asamblea Leal Y eso Cómo lo va A interpretar No se puede Interpretar Tampoco Como una Decisión Que le perjudique Eso lo dice No lo digo yo Sino que lo dice La constitución De la república Son formas De administrar Justicia Que obedecen Como te digo Al sistema Democrático Obedecen Al funcionamiento Del órgano judicial En todos los países Del mundo Lo que pasa Es que la gente A veces quiere Volver a las épocas Del coliseo Y que de una sola vez Aquí las cosas Las personas Se han llevadas Y juzgadas Públicamente Y se les saque León Y eso satisface El circo Me explico Las cosas no son así Las cosas no funcionan así En un sistema judicial La entrevista Que llevó a cabo Más allá De todos esos Digamos Este Términos En los que Él hizo La primera exposición Y que en la segunda Obligadamente llega Él Hablaba De destinatarios Y no estaba Y completamente Muy cerrado Disponible Él Para poder Decir Quienes eran Cuando Si es que hay Una captura Si es que hay Una presentación Al juez Levis Y talmir Que va a tener Lo que tener Presento Al tribunal Que Que tú Representas Le va a tener Que decir Los nombres De esos Destinatarios Si él lo decide Si Nosotros No somos Inquisidores Ya no torturamos A la gente Para sacar Información Si él decide Renunciar A su derecho A guardar silencio Y él sabe Que lo que va a decir Lo va a incriminar Pues que lo diga El requerimiento Fiscal Se presentó Solamente Contra el Expresidente Flores Contra ninguna Otra persona Más Entonces La decisión Judicial Que tendrá Que generarse Producto De esta Investigación Al final Será Relacionada Con el Expresidente Flores La fiscalía No ha requerido Contra Personajes Que formen Parte del Partido Arena Ni contra la Institución Como tal Y no es Un juicio Político Es un juicio Penal Para eso Que es lo que Tendría que ocurrir Si la fiscalía Toma la decisión De procesar A otras personas Promover Nuevas acciones Penales Ante los Tribunales Competentes Pero esta Investigación Ya no puede Irse Generando Ya no puede Digamos Ampliarse A otras Personas Físicas La realidad Nacional Con análisis Periodístico Profesional Los temas De país Abordados Con profundidad Y credibilidad Esto y más Es su programa De opinión Diálogo Con Ernesto López López Choros Choros López Choros Gracias.